Tu hermana la vamos a encontrar. Alejandro es tu hermano mayor. Y a los hermanos mayores Dios los hizo para que cuiden de tu hermanita. No solo eres hermosa e inteligente, sino que también muy ambiciosa. El dinero de Federico está en muy buenas manos. Federico, se están persiguiendo. ¡Muy, carnal! ¡La federal se nos vino con todo! ¡Dile a mi jefe! ¡Policía federal! Conoce al capitán Alejandro Ferrer. Él acaba de matar al colibrí. Entrégame al profesor. Yo no sé quién es este el profesor. Yo sé que es el jefazo, pero nunca lo he visto. Si Borges no cumple con su palabra de dar con el culpable que mató a mi dulcita, voy a prenderle a fuego a todo este maldito reclusorio. Noticias B tiene, Doc. La golpeó hasta matarla como si le gustara. Pero sobre todo la violación misma fue muy violenta. ¿Quiénes eran esos tipos? Pudo ser Interpol o FBI, tú escoge. Esa mujer está implicada hasta las cachas en narcotráfico. Habrá que seguirla. ¡Policía federal! ¡Volteate! Mi gente ya lo está esperando en el Peñón del Rey para cruzarlo. Príamo, no tuve tiempo de avisarle a mi novia. Seguramente la agarraron los federales. ¿Puedes hacer algo por ella? Señorita Roxana Rodiles, aquí hay algo que quiero que vea. Es la copia de una cuenta que usted abrió en el Banco Mediterráneo de París por cinco millones de euros. Yo solo hice lo que él me pidió. ¿Cómo iba a saber que estaba mal si Federico es el vicepresidente del Banco del Atlántico Mexicano? Y también es el operador financiero del cártel Mil Cumbres, lavando dinero en Estados Unidos y Europa. Gracias por ayudar a Federico a escaparse, pero dejó a su novia en la casa y ahora está detenida. Alguien le tuvo que haber dado el pitazo a Montalvo. Alguien que sabía sobre nuestro operativo. Roxana lo sabe. Le estoy dictando 60 días de prisión preventiva sin derecho a fianza. Será trasladada de inmediato a la sección femenina del reclusorio Las Dunas. Aquí a las que les tienes que tener miedo es a otras. Vamos a ver a Zoraida. ¿Quién es Zoraida? Te vas a echar un tiro con la mamba ahorita misma. Va. Pero la que gane se queda con esta perra. ¿Lo oís? Es muy importante que ese infeliz sufra, ¿me entiendes? Quiero que ese maldito perro se retuerza y agonice hasta el último suspiro, ¿está claro? Mañana puedes bañarte conmigo. No se puede cantar un rap vestido a la percosada. Aquí está la petición de extradición de los Estados Unidos para el patojo y ya está autorizada por el gobierno mexicano. Lo van a sacar de Las Dunas mañana. Nos haremos cargo de eso hoy mismo. Necesito saber qué pasó con mi caso. Me voy a introducir un amparo por mala práctica judicial para que le den la libertad provisional antes del juicio. ¿Y ese trámite cuánto puede tardar? Lo mismo una semana que un mes. ¿Un mes? Es demasiado tiempo. Señorita Rodiles, el talito por el que le inculpan es muy grave porque tiene nivel internacional. La fiscalía tiene 60 días para encontrar más pruebas en su contra. No creo que nos otorguen fianza y mucho menos que nos dejen sacar el proceso fuera del penal. Esto no es Suiza, donde hay dos presuntos delincuentes por año. Esto es en Norte de México. Y aquí los delitos y los amparos van por miles. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer? Le tengo que colgar, tengo que trabajar. Yo me comunico con usted. Licenciada, no... ¿Licenciada? Vengo a cubrar. Todo listo, madre. El Chapin ya está en la celda uno. En la covacha que está junto a la celda te dejé unos juguetitos. Úsalos bien. El Kraken, el Monina y el Guayderrito se van a ir contigo. Ellos saben perfectamente qué hacer, ¿de acuerdo? Sí, madre. Y otra cosa, Colmillo. Si queremos que esto funcione, tenemos que ch*** a alguien. ¿A quién? A quien sea. Ahora, lárgate y no me falles, ¿de acuerdo? Bueno. Leopoldo. Solo para informarte que los gringos ya nos dieron luz verde. Vamos en este momento por el patojo y lo vamos a trasladar. Hombre, me estás haciendo el día. Solamente te pido que seas muy discreto con todo esto. No te preocupes, te lo voy a entregar bañado y todo. ¡Capi! ¡Capi! ¿A qué hora me vas a sacar este j***o? ¡Capi, me oís! Ya, callate. De aquí no sale nadie, me oís. ¿Vos haces show, guanaca, p***o? Que la que no va a salir de aquí sos vos. Pedazo de m***o. Me voy a salir de este j***o y vos te vas a quedar aquí, muriéndote. Cállate, m***o. ¡Maldita peperecha! ¡Maldita peperecha! ¡Maldita peperecha! Teniente. ¿Qué pasó, Daniel? Escucha esto. ¿Qué es o qué? No sé muy bien, pero parece que es importante. ¿Hace cuánto estás oyendo esto? Son los cinco minutos. Pues hay que rastrear la transmisión. Ándale. ¡Ya está el rancho a tragar! ¡A desayunar todas! ¡No lo repito dos veces! Oye, apúrate, porque si no, no alcanzas desayuno, ¿eh? No tengo hambre. No. Pues allá tú. Son repirañas, la verdad. Apúrate, niña bonita. La señora Zoraida quiere verte. Ahora que termine voy. ¿Qué no oíste, pendeja? ¿Te quiere ver ya? ¡Ah! Es un hecho. El cristero y el profesor se van a reunir en Roca Chica. Daniel, no nos vayamos a quemar. ¿Estamos seguros? Rastré el teléfono satelital que encontramos en la aduana y lo crucé con otras señales en la misma frecuencia. Ok, entonces deja lo que estás haciendo y ponme en la pantalla la imagen satelital con las coordenadas. Necesitamos el permiso del centro. No me vale el centro. Mueve el satélite, que es una emergencia. Silvia, avísale al comandante David. Pero muévete. Señora Zoraida, aquí le traigo a la niña bonita. Pero pásale, mija. No tengas pena. Ven. Siéntate aquí junto a mí. ¿Qué? ¿Tú sabes por qué te mandé llamar tan temprano, perfumada? Yo sé que le debo favores, pero... En cuanto tenga mi dinero, le voy a pagar hasta el último centavo. ¿Qué no te enseñaron en tu casa que el dinero no arregla todos los problemas? La mayoría sí, pero no todos. Si no quiere dinero, entonces... ¿qué? Pues mira, yo solamente quiero tenerte aquí conmigo. No es para que seas una de mis viejas ch... Ahora quiero que me hagas un masaje en las patas y que me talles los callos. Ya los tengo bien rasposos. Y rapidito, ¿eh? Porque después quiero que le des una buena limpiada a este muladar. Prepárate, guatemalteco. El director te quiere listo y limpio en menos de una hora. Olivia, ¿estás totalmente segura de esa información? Así es, comandante. Pues tal parece que nuestra suerte está cambiando. Comunícame con Alejandro. Dígame, comandante. Alejandro, que estamos de buenas. El profesor y el cristero se van a reunir en Roca Chica. ¿Cuándo? Al parecer en una hora. Estamos ahí en cuarenta minutos. No, no, de ninguna manera. Tú tienes que supervisar la entrega del patojo. Yo aquí ya estoy juntando otro equipo. Pero esto es más importante, comandante. Alejandro, va a ser muy peligroso. Ahí van a estar los dos ejércitos, tanto los del profesor como los oscuros del cristero. Mire, le prometo que solamente vamos a estar vigilando en lo que llegue a usted con refuerzos. Sí, está bien. Pero no hagas nada. Está bien, está bien. No nos vamos a lanzar. Solamente le pido un solo favor. No mande helicópteros. No los queremos alertar. Tenemos que agarrar a los desprevenidos. Conozco muy bien esa zona. Y hay muchas cumbres por donde se nos pueden escapar. De acuerdo, no mando ningún helicóptero. Pero tú solamente observa. Y eso es una orden. Y eso es una orden. Copiado. Date la vuelta, Nudo. Vamos para Roca Chica. ¡Vámonos, vámonos! Vámonos. Órale, Patojo. Allá hay agua para que te laves las nalgas. Rapidito. Vámonos. Vámonos. ¿No quiere salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esos ruidos? ¿Qué pasa, cambio? Una revuelta, señor. Parece que hay un recluso muerto. Voy para allá, cambio. Quédate con el patojo. ¿Qué p*** que eres? El patrón te mandó un mensaje guatemalteco. Venite, pues. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Quietos! ¡Quietos, Díguez! ¡Quietos, ordeno que les disparen de esta torre! ¡Muévete! A ver ustedes, recóganle. ¿Quién le está cuidando al pato? ¿Y tuviste algo? El guillotina tuvo que ver con eso, estoy seguro. Creó una distracción, pero su objetivo era el patojo. ¿Ponemos a guillotina en un separo? No. Quiero que te lo lleves directo a la morgue. Quiero que nadie de la población carcelaria vea el cuerpo. ¿Entendido? Entendido, jefe. Entonces, ¿qué hacemos con guillotina? Nada. No vamos a hacer nada. Lo que usted diga, señor. ¡Emboscada! ¡Emb cry, señor! ¡El que me entregue la cabeza del capitán! ¡Le pago el tripe, pariente! ¡Sólele! ¡Carlos, pide refuerzos! ¡Pase! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Esto es una emboscada, repito! ¡Una emboscada! ¡Agárate! ¡Cóbrame! ¿A dónde vas? ¡Voy por ahí! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Dónde están? ¿Bien? Todo va a estar bien, ¿ok? Yo los voy a llevar con sus papás, tranquilos. ¿Aquí está eso? Nos vamos para allá. Lleva la manita, agarra sus manos. Una, dos, tres, tres. ¡Múbreme! ¡Carlos! ¡Carados! 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 con parientes. El que se quede atrás, lo quiero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te voy a dejar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Buitre! ¡Ese es el capitancito! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí, estoy seguro! Segúrense, parientes. ¡Eh, Gerrard! ¿Qué pasó? ¡Eh, me acaba de hablar tú! ¡Tu amigo Alzu! ¡Que viene un ejército de federales! ¡Vacámonos! Está bueno. ¡Vámonos a celebrar, parientes! ¡Ese la voy a regalar, mi capitán! La vida te maltrata y nunca más te dejo. Vengo a proponerte un trato. No había ningún preso aquí en la celda de al lado. Si estás de acuerdo, se sacó ahorita mismo. Tú decides. Aquí quédese. ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? ¡Dale, mamba! Espérate, espérate, espérate. Vas, cabrón, espérate. ¡Muévete, mamba! ¡Vas, vas, pásamela! ¡No, pero! ¡Vamos, vamos! A veces pienso que no me sirves para ver telenovelas. ¡Mire nomás quién llegó! ¿Una mordidita o qué? Un taquito de oreja. Mira, Oldie, calla tus perras que ya me tienen harta, ¿me oís? Y yo que pensaba que tus orejas ya no te servían para nada. ¡Vámonos! ¿Te escapaste del hoyo? Nel, ese Bowser me tiene miedo. ¿Lo oís? Clarisa, ¿tú crees que la puma se va a quedar tranquila después de lo que le hizo la mamba? Por supuesto que no. En cuanto la mamba se descuide, la puma le va a arrancar los pezones con los dientes. Lo que a mí me parece muy raro es que cuando Borges te manda al hoyo, te manda al hoyo. Y esta salió muy rápido. Muy bien, muy bien. Dejaron todo muy limpio. Aquí no pasó nada. Rafael, hay que encargar que pongan una nueva reja. Borges la quiere como nueva. Sí, jefe. Vamos. Dicen que lo mataron por salvar a los niños. Esto se hubiera podido evitar si supiéramos seguir órdenes. Pero, en fin, ahora hay que programar para mañana los funerales de todos los elementos caídos en acción. Que sea con todos los honores, capitán, usted se encarga de avisarle a la señora madre de Carlos. Lo hago yo. Comandante, lo hago yo. Gracias. Yo no puedo dar la cara. Tranquilo. Es Borges. Te he estado llamando varias veces mientras estabas en el operativo. ¿Qué pasó, Borges? Perdón que no te haya contestado porque estaba... Voy para allá. Pero, Alejandro, tú tienes que descansar. Después. Dale mis condolencias a doña Marta. ¡Dámenlo! Madre. Quítale preocupaciones a tu madre, hijo. ¿El cadáver sigue ahí? No, madre. Hace horas que ya lo levantaron. Ya se están limpiando todo. Pues, eso está muy raro porque nadie ha dicho nada. ¿Estás seguro? Sí, madre. A ver, Colmillo. ¿Estás seguro que le diste cuello? Sí, madre. ¿Y existe la mínima posibilidad de que ese guatemalteco de mía sobreviví? No, no creo, madre. Ese chapín se puso muy resistente, pero al final me lo eché. Si me estás mintiendo, te voy a cortar la rena en pedacitos y voy a hacer que te la tragues como si fueran salchichas de cóctel. ¿Me entiendes? El patojo recibió una cantidad aún indeterminada de puñaladas. Entraron rompiendo la reja de la ventana de una de las regaderas. ¿Nos puede dejar solos? Por supuesto. El único que tiene el poder suficiente para hacer algo así es el guillotina. Él ordenó su muerte. Y vaya problema en el que nos metió el animal este. ¿Vas a pagar algo? Mi tranquilidad. ¿Cómo es eso? Es la fagina. Es una lana que le pago a Zoraida para que no me trate como criada, como te está tratando a ti. ¿Y por qué a mí me dice que no quiere mi dinero? Porque lo que tú tienes con Zoraida no se paga con dinero, sino con humillación. ¿Pero qué es lo que tiene ella conmigo, Clarisa? Envidia. Coraje. ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abre!